con este vídeo hoy cumplo tres años haciendo subiendo trabajo y enseñando estos trabajos de artesanía paraguaya empezamos con estos trabajos de encaje y hubo primero aprendimos a hacer la red luego aprendimos a abordarlas a rebordarlas este fue el primer trabajo que hicimos en el bordado luego hicimos ya esto que tenía el bordado y el rebordado vimos trabajos en círculo en forma en forma circular vimos trabajos en forma lineal como en este caso pero desde la tela luego ya vendrían trabajos más complejos como este caminero por ejemplo que es un caminero sencillo al cual le agregamos este está este borde que aprendimos a hacerlo acá en el canal y también trabajos mucho más complejos como el de este mantel por ejemplo que hicimos en la red la red larga el rectángulo largo la puntilla como se hacía y el rectángulo el cuadrado y luego lo aplicamos a este mantel a esta a esta tela si todo esto empezó todo este cariño que le tengo el encaje yo empezó con un curso hace muchos años fruto de ello fue este este pequeño folleto que ya ya bueno ya realmente está extemporáneo porque digamos esto es del 2005 más o menos luego se convertiría en un libro que es el que tanto me preguntan ustedes dónde están estos esquemas que yo muchos de ellos he subido a la página y he subido al drive y también les compartí este este es el libro que está en proceso de de ser digamos reeditado pero bueno hasta ahora es que me ha sido un poquito difícil luego iniciamos con lo que enseñando ti miren la cantidad de trabajos que hemos hecho añadiendo ti si los pongo acá todos juntos realmente es impresiona la cantidad muchos de ellos yo los investigué algunos si son muy tradicionales otros digamos ya están un poco más en desuso y con todos estos de echados que hemos aprendido también trajimos diseños nuevos diseños sacados de otro tipo de bordado también como estos como estos de estas toallitas o como éste hicimos por supuesto aplicamos estos de echados a lo aprendida a digamos a trabajos ya más más completos como en esta bandera hemos hecho de echados diseños inventados por nosotros que han aumentado digamos nuestra biblioteca de de esta técnica forman parte de la historia un poquito de este canal que es lo que yo quería traerles ahora después hicimos trabajos ya un poco más combinados como en estos en esta en estas carpetitas en este caso combinado con tela y en estos casos con digamos completamente bordados tejidos alñando ti sí como con estas últimas que también seguro ustedes recuerdan miren la cantidad de trabajos luego hicimos trabajos mucho más complejos como este abanico como este abanico donde aprendimos a sacar el diseño a tejerlo a unir los motivos tuvimos un rescate de un diseño antiguo que ya no que ya no se usa que ya no se realiza si en su en su puntilla especialmente pero también inventamos o innovamos con diseños y combinaciones nuevas en cosas coloridas y en diseños coloridos en combinaciones más más raras para poder hacer para poder usar todos nuestros conocimientos y también en los infaltables manteles hemos realizado esta esquina en un mantel también acá con motivos sacados de enciclopedias o de investigaciones que hemos hecho y también trabajo mucho más complejo como en este mantel que aprendimos perdón aplicamos muchísimas técnicas y porque acá hay muchísima técnica aplicada y miren la cantidad de dibujos que esto generó si yo les muestro tengo montón de estos dibujos en donde yo voy estudiando voy estudiando los puntos para poder para poder hacerles y para que en cámara quede perfecto y esto parezca parece tan fácil y tiene todo este trabajo anterior y a todos estos trabajos a todos estos de echados trabajos e investigaciones el corolario fue este el pedido el tan esperado trabajo que fue el sombrero que es el último trabajo que hicimos así que miren todo lo que hemos transitado desde nuestro primer trabajo que es este el motivo pensamiento hasta este gran trabajo que es y que que requiere el sombrero acá hay tres años de historia que la construimos con ustedes así que diez mil setecientas gracias para cada uno de ustedes gracias